¡De la hinchada! ¡No se deja de alentar! ¡Vamos, Meneche! ¡Tenemos que ganar! ¡De la hinchada! ¡No se deja de alentar! ¡Vamos, Meneche! ¡Tenemos que ganar! ¡Vamos, Meneche! ¡Tenemos que ganar! ¡Aquesta es la buena y es la mala! ¡Aguate, 1, 2, 3! ¡Ya no va! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, U! ¡Dale, dale, dale, U! ¡Vive, dale, U! ¡Vive, dale, U! ¡Llegó la lluvia! ¡Llegó el cabrón! ¡Llegó el cabrón! ¡Llegó el cabrón! ¡Abre, magos al dicampión! ¡Abre, magos al dicampión! De suelo y de where ¡Potón! ¡Tolico! ¡Nunca!! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!